Buenas tardes. Estaban cerradas por el fin de semana, por el día festivo, porque no querían que la gente no viera ya toda junta en montones grandes. Entonces cerraron las playas el fin de semana, pero ya hoy las abrieron. Vamos a ir a dar la vuelta. No, Clara, un ferry te subes con todo y carro. Oh, no. Y el carro te lo llevan de un lado así para el otro lado. Oh, no, ya no. Como si me parece que es de aquí para allá era. ¿Pero para qué? ¿Qué hay allá? En fin. Vamos a llegar al mercadito y paquería aquí a comer. ¡Uf! Se siente bien sofocado. Si está bueno, lo más seguro es que es un bebé. Miren, ¿dónde vamos a comer? ¿Qué tiene? ¿De... 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 O agua fresca también? ¡Ay, agua fresca! ¿De... 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 O agua fresca? O agua fresca? ¿Son los tamales nejo? No, ¿verdad? No, son diferentes. Es una gordita y un taquito. Llegamos aquí a Galvinstead. Aquí es la playa. O el río. ¿Qué? No, no, no. Go, right here. One, two, three. ¿No se va a lastimar? No, porque va a querer curar el inca. Just stand right here. One, two. Run and jump in. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Miren, las chanclitas porachitos que traigo. Eh, they're so pretty. ¿Vamos a bajar por aquí? Jajajaja. Híjala, voy a irme bien. Llena de arena. Aquí vamos. Todavía traemos maquillaje puesto. Dando a la Carolina. Nos va a irme bien. Está bien, bien sucia el agua. Y así anda la gente mañana, o sea, ya. ¿El qué? ¿Cuál? Oh yeah, oh, that looks creepy. Look at the hair. The hair on the rock. 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 Yeah. Look. ¿Van a estallera, José? ¡Eso es un montón de pescadores! ¿Van a estallera, José? ¡Ajá, en línea! ¡Ajá, en línea! ¡Uno, ¿es listo? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡No te dolió! ¡Vámonos! ¿No toleran los pies? ¡Oh, mírg! salen otros dos de cada uno hay que hacerlo rendir es el único limón sonríe sonríe suerte con tu camarón es limón tiene sabor eso lo habrán sacado de ir a la playa esto es en el lado tú eres la única persona que puede golpearlos no te vas a ahogar con tu risa señor no, 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 no cómo eres no sé la madre dijo que 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 el de peñas con la buena diferente de la de acá y yo en clima en clima es diferente dijo aquella tiene menos sal que esta Y el carácter de los pescados de ayer es diferente Si Omar Oh my gosh Esto lo sacaron de hermano ¿Cómo eres? Yo pensé que a lo mejor los pueden traer a otro lado, no sé, o del río Bueno, hay un río, ¿verdad? Ay, 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 pero no son así de grandes Esos son del mar, es el mar Ok, vamos a comer camarón ¿No? Te estoy usando que prepares uno, Omar Hazme un chico No te chica con mi comer No Oh, vean, Raúl Ay, ¿verdad? Gu Presta Raúl si tiene que ver, pero le tiene que ver vamos a llegar a esta tienda que se llama H.E.V es una como tienda de comida andamos buscando un clamato y unas zapitas para hacer un cocktail de camarones primera vez aquí que venimos ¿y haremos uno o no? oye, ¿dónde está la comida? sí pues, pero a ver si la que está en estos ni yo, la Sandra tiene uno se lo podemos mixear ¿pero es de ese? del clam es nomás es la marca diferente que agarramos este sushi con chilito y este ese no está spicy ese sí, pero aquel no so this is spicy I don't know a lot of it it's like ginger oh yeah it is mmm una con limón y una con chile y vamos a hacer un cocktail de camarón y de pulpo vamos a ir a buscar unos ostiones encontramos una ostionera y se les antojó los ostiones a todos desde ayer vamos a hacer un cóctel de camarón y unos ostiones miren, llegamos aquí al Coastal Seafood Market aquí vamos a agarrar los ostiones vamos a ver qué encontramos aquí dijo que eran cuatro docenas cuatro docenas el costalito el costalito se la pongo en una bolsa ¿está bien? sí, sí, está bien el corazón es hombre, nos andamos correteando las ostiones por casi oh wow sí, sí están frescos cuando dijiste la señora que si ya limpios los limpian ustedes aquí no, vienen vasitos oh ok agarramos de esto mejor, ¿no? a ver, ahí lo tienen a poner sí, pues está mejor tú, usted lo quieren abrir de esto yo creo que quieren abrirlos esto viene siendo lo mismo sí, pero eso lo piden lo manda a la compañía ya, sí oh, ok, ok estos son frescos, ¿no? estos son más frescos sí ok, no estos también mejor así el pescado es una tiendita y tiene sus marisqueras este todavía trae de esas conchitas chiquitas eran pegadas compro pulpo miren los comeros ah, ok miren las langostas el pulpo miren esos camarones ¿no? con cabeza miren esos son los buenos para el caldo con la cabeza 899 bueno, pues ya agarramos ya agarramos los ostiones llegamos rapidito hacemos una parada rapidito viene lo malo así me gusta que me cocines la tiendas la tiendas la tiendas la tiendas ajá oh, wow miren ostiones y cebiche de camarón texas es tan bueno yo pensabas que estabas hablando de tu amigo texas oh, no ay, qué bonito hacer mira de acá de arriba oh, I didn't see that side of the apartments what? I said, I didn't see this side of the apartments this is nice oh, my God, Dizzy I asked them downtown Houston dad, there's Ducks in that little lake where? oh, yeah I don't see them where? where? where, puppy? the black thing? oh gatherings or parties? they can use it for like gatherings, parties oh, y ahorita, por qué no la usan? está cerrado? oh furniture for us oh, yeah that's nice definitely huh? music 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 music